¿Qué pasa, Willy, señoritos? ¡Madre mía, que se viene el juegazo de Starfield! ¡Por favor! Esos juegazos de Buktesta, que tanto decía Calvo y compañía, pero ahora serán horitos, señores. Se vienen, preparaos, porque se vienen los memes. Pero hay una cosa que yo me cuestiono. Vamos a ver. Yol Starfield es un juego que el concepto es una puta mierda, porque es un juego que ya lo hemos visto, que es una copia del juego que salió exclusivo durante unos años en PlayStation, como es el caso del No Man's Sky. Pero hecho por Bethesda, con un motor gráfico que ya veremos las maravillas que nos ofrece. Juego que, por supuesto, un concepto que tiene, fue criticado hasta la muerte por los pileritos. Yo el No Man's Sky no lo toqué ni cuando fue durante año exclusivo de PlayStation, ni cuando luego salió un Xbox, que ya entonces era una maravilla porque había perdido la exclusividad, ¿no? No lo toqué ni con un palo, como no voy a hacer con el No Man's Sky, este juego, ¿cómo se llame? Pero, por favor, mi amigo lo he olvidado, el colgajo, el sillón del desastre, que es vídeo diario criticando el No Man's Sky de Xbox. La copia del No Man's Sky en Xbox. ¡Pero se ha gastado 100 euros! ¡100 euros se ha gastado! ¡100 euritos, señores! ¿Quién es peor? ¿Quién es peor? ¿Los pileros o él? ¿Quién es peor? Bueno. Hablando de pileros, señores, me pasaron esto. Ayúdame a cumplir mi sueño. Mi sueño es ser un gamer. Vamos por un PC... Ayúdame para comprar un PC gamer. Que se piratee las piezas y se lo arme. ¡Hostia! Ese comentario me había visto yo, señores. Pero, pero épico. Ay, por cierto, el otro día en los comentarios, mirando el correo basura, porque ahora vamos a tener una nueva sección, que yo lo que hago es, a los pileros estos de la ver, ¿no? Como yo tengo puesto el filtro en YouTube, directamente sus mensajes me salen en spam o no deseados. Algunos se cuelan en los comentarios de YouTube directamente. Y yo los baneaba. Pero es que había perlas increíbles. Yo ahora, a partir de ahora, si no se me olvida, capturita de pantalla y para Twitter, para que tengamos aquí, para reírnos todos. Y veamos sus capacidades cerebrales, señores. Había uno diciéndome de que el muerto de hambre era yo, que cuando quisiera que nos mirásemos la nómina, y que él tenía más dinero que yo y tenía una serie esa. Lo primero, la capacidad cerebral que tiene que tener un tío para decir, comparemos las nóminas. Comparemos eso. Ese tío es exactamente que los que dice que la tienen grande. Pero vamos, de verdad, si tú tienes, porque criticaba, porque decía que yo seguramente era un pobre mileurista, si tú ganas más de mil euros y te compras una serie S, perdona que te diga, eres un tieso de mierda. Eres una rata de cloaca. Ratita de cloaca. Si cobras más de mil euros y te compras una serie S, así de claro. Y eres deficiente psíquico. Porque es que, aunque seas pobre, comprarte una serie S, cuando por ciento y poco euros más tienes una serie X, eres anormal. No eres normal. No eres normal. Cuando por ciento y poco euros más tienes un producto que es infinitamente mejor, comprarte uno que es inferior, tu capacidad destaca por su ausencia. Directamente. Qué pena que lo borré, porque estaba en spam y lo borré, y no le hice captura. A partir de ahora todo capturita y lo enseñamos. levelup.com Xbox dominará el mundo. La era de Xbox está por comenzar. Y su objetivo es claro, dominar el mercado gaming. que un tipo que no le da para comprar una videoconsola haga estos tipos de artículos. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Yo lo flipo. Después de ese comentario grandioso, ya dije, voy a hacer capturita, señores. Vamos a hacer capturita. Y esta no es. Esta se me ha colado a captura que no es, Willy. Aquí, aquí, aquí. Sasselandia, Beijing de Gay, Momo, Alex White, por el tema de la story. Esto es del vídeo de la story para os ponerlo en contexto. XD, 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 XD. Je, 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 je. ¿Qué importa? Aunque no hubiera cerrado, cerrado, cerrado la, la, atore, je, 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 je. Ya fuera de Play o Xbox, la comunidad ya tiene o tenía luego, luego. ¿Quién sabe cuántos respaldos ya tenían? Seguramente esto de no cerrar las tiendas ni tan tarde ni tan temprano fue solo por compromiso de los dos lados sin favorecer a nadie. No sé por qué tanto enojo. Je, 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 je. XD, XD. Eres accionista. Je, 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 je. Se ves que eres mi fanboy de Sony y no me afecta, pero lo dices raro, pero en fin, bro, paz. Microsoft ya permite reviews de Starfield cuando nadie aún lo ha podido jugar. Empieza el Review Bombing, señores. 5 estrellas, 5 estrellas, 5 estrellas. Y el juego todavía no se podía jugar en ese momento. ¡Objetivos! ¡Objetivos, señores! Esto me ha encantado. Radiografía del Xboxer. Spoiler. El 90% son del tipo 1. Tipo 1. El ardido. Es que lo vamos a reconocer. Punto 1. Xbox es la mejor consola de la historia aunque no haya ganado ningún GOTY. No tenga tan buenos juegos y tampoco tan buen catálogo. Defienden a Xbox aunque tengan toda la de perder. Para él, las empresas anticonsumidor son las que no le regalan cosas. No compras juegos y usa la oferta de 10 pesitos. Prepotente. Xboxer número 2. 1. Expresa su amor por los juegos de Xbox en Facebook, Twitter, pero en el fondo sabe que los juegos de Playstation son mejor. Punto 2. Compró un Xbox por sus amigos, pero en el fondo quiere una Playstation. 3. Defiende a Xbox pero deja de responder cuando le gana. 4. Paga el Game Pass a precio completo pero no compra juegos. Compulsivo. Y aquí, a la especie en extinción de Xboxer, punto 1. Le gusta y es fiel a Xbox porque es su infancia. 2. Admite abiertamente que Playstation es mejor en casi todo que Xbox. Historia, históricamente y actualmente. Defiende a Xbox en temas pero los que gana su consola pero acepta cuando Playstation es mejor. Compra juegos día 1 y paga Game Pass. El comprensivo. Todos sabemos que el 90% es el ardido, el 9% el oprimido y solo en 1% el objetivo. Señores, ¿estáis preparados? ¿Estáis preparados? Os voy a poner primero el comentario, tres comentarios seguidos que me hayan salido de estos seres. En el vídeo de Xbox Series S más potente que Playstation 5 confirmado. Entró con todo su odio creyendo que era un vídeo de un calvo más de los videojuegos para ganar dinero con muertos de hambre y se llevó sorpresita cuando le mostré lo que es la realidad y lo que todo el mundo sabemos en el videíto. Bueno, me río de las Xbox Series S con su potencia de mierda y lo explico en el vídeo. Llega un tipo, no digo que Xbox es mejor que Playstation, pero Playstation es muy descarado con el usuario. Puede vender más, pero con la compra de Activision lo tiene contra las cuerdas. Hablen lo que hable de Playstation 5 para mi Sony vende demasiado costoso para el usuario. Cambio Microsoft acomoda al usuario y a la misma calidad gráfica en Series X y dejen de lastrar tanto las Series S. Hablan de Series S porque lastra los juegos y siguen sacando juegos de PS4 y qué casualidad que PS4 los lastra. ¿Estáis preparados? Este mensaje está editado. Me hubiera gustado haberlo visto sin editar. Estaba en los pendientes de revisión porque la bondad de que suelta de nuevo un pilero muerto de hambre que se hace pasar por mujer. ¿Qué dice? Estos son a los que les rabia. Estos son a los que les rabia. Racistas, xenófagos, clasistas, pero son unos tiezos muertos de hambre. Pero muestra abiertamente cómo son, señora. ¡Ojito! ¡Ojito! Solo me bastó escuchar tu acento gallego para darme cuenta que eras un pipero masónico anto x bo anti PC. dais asco los españoles gallegos criticando a gente que compramos juegos baratios en Turquía. Es una pena que en España tienen un lavado de cerebro tan masivo que habla solo sandeses boludeces. según tú compras los juegos a precio normal en España. La economía está muy mal también y cada quien compra los juegos donde le sea más conveniente a vos que te importa que compremos juegos baratos. En fin, dejé de ver el vídeo a los dos minutos porque ya sé por dónde van los tiros. pipero frustrado cómprate una vida cúpate de voz en vez de estar fardeando los pioperos solo juegan cuatro juegos y son multiplataformas. Tu país está económicamente muchos compran juegos baratos muchos ni compran nada reporto al canal por contenido que incite al odio. Que este ser del averno de la naturaleza que solo desborda odio en su intento de escritura que diga que reporta el canal por incitación al odio. Es que estos son subseres, tío. Son subseres. Son subseres. Directamente. Directamente. Y no ha visto como bien dice no he visto ni dos minutos del video. Este es el típico que se traga los directos enteros del olvidado porque allí no lo banean en el chat y empieza a decir como dice boludeces sin sentido. En mi canal como no lo permito y la única manera que estáis viendo a estos engendros de la naturaleza que bloqueo a diario es por esta sección nueva de enseñando a los haters porque de otra manera no los veis. Yo los veo a diario y vosotros no los veis. A que en mi canal estáis tranquilos y no os vienen a los comentarios a insultaros y a deciros de todo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi canal limpio de basura. Lo tengo limpito. Limpito. Este tío repite las tonterías que dice el olvidado y compañía. cuando precisamente yo he criticado a la gente de España de México de otros países que tienen la economía mejor que los argentinos y compraban juegos en la historia argentina perjudicando a los argentinos que tienen una economía de mierda. Y que venga el tío este diciendo a decir diciéndome de que yo digo que hay que comprar vamos a ver ser del averno. Ser del averno. Yo me compro los juegos en el sitio más barato que hay en formato físico para disfrutarlos. Ser del averno. Ser del averno. El que critica eres tú que no tienes dinero para comprarte un videojuego y critica a personas que se pueden comprar la Playstation 5 con los juegos de salida y eso es lo que tú quisieras y no puedes. Y tienes odio por dentro que te desborda y a mí que tú no tengas un puto duro para comprar un juego me importa me vale verga como dirían en México me vale verga. El problema el problema el kit de la cuestión es que tú con el cerebro lavado por gente como Sassel que a ese gallego bien que te encanta ese gallego porque te dice lo que tú quieres escuchar y se aprovecha de ti para ganar dinero y tú de mientras vas a seguir haciendo pobre pues tú vienes a mi canal cuando yo solo tenía contenido de unboxing tú y 10.000 millones de gente más como tú venís a insultar a personas porque se podían comprar una Playstation 4 de salida y disfrutar a sus videojuegos y a ti te ardía el orto y las tripas y te daba rabia en vez de coger en tu país y cambiar tu país para mejorar la economía pues coges y vas a un canal de videojuegos que solo hace unboxing como era el mío a insultar y a decirme barbaridades y mi canal trata de yo y gente como yo que estamos hasta los cojones de vosotros y aquí nos desahogamos y nos reímos de vosotros ¿entiendes o no entiendes? y yo me compro el videojuego en España en la página más barata y yo me compro un juego de salida y me sale por 62 euros eso de que pagan 80 euros eso es mentira eso es la mentira que te cuentas a ti mismo porque en tu país un mando de la Playstation pues puede valer perfectamente 150 dólares o 90 dólares un mando que aquí lo puedes conseguir por 40 y una Playstation como lo leí en otro día en una noticia con la inflación que había si no me equivoco mal cualquier argentino aquí que me lo confirme que estaba la Playstation 5 en Argentina por más de mil dólares más de mil dólares eso aquí en España sería algo que una locura ¿cómo te voy a pagar yo mil euros por una consola? es que es un sueldo completo de una persona normal mil euros mil euros pero es que el problema en Argentina ¿cuánto se cobra de salario normal en dólares? 300 dólares un salario normal o sea tienes que estar cuatro meses sin vivir solo para pagar una consola pues hay gente mucha gente que conozco de Argentina que hace el esfuerzo de ahorrar un poquito porque le gusta la Play y le gustan los juegos de la Play y esas personas que tienen que pagar por una Play mil euros con mucho esfuerzo en vez de sortar odio como haces tú mintiéndote a ti mismo e insultando a otras personas que se pueden comprar la Play pues esas personas mientras que se compran esa Play y ahorran un año con mucho esfuerzo para comprársela debido a la economía que tienen los políticos de mierda en su país y que están haciendo ahora en España esos mismos tipos de políticas de mierda y de gente vaga que no quiere trabajar y que le echa la culpa a otro de que su país vaya mal cuando el país lo tenéis que cambiar los propios vuestros de vuestro país no va a venir gente de fuera a mejorarlo nunca en la vida pues esa gente gente que me sigue a mí y que no podía tener una Play en vez de soltar odio y ir al canal de Sassel pues vienen a mi canal y vienen para preguntar ¿es de verdad que la Play se recalienta se quema explota tiene Cool Wine el de Last of Us es una mierda el remake y como ellos no pueden jugarlo vienen a mi canal que yo lo disfruto y lo juego y esas personas ven el juego que quieren comprar y lo disfrutan y luego a los meses o al año o a los dos años se han podido comprar una Play 5 ahorrando porque merece la pena sin embargo tú serás un perdedor que no te puedes comprar la Play y vas a gente que tiene la Play tanto a mí que me ha costado menos esfuerzo como para un argentino que le ha costado diez veces más esfuerzo que a mí comprarla y años ahorrando y lo estás disfrutando y tú en vez de hacer eso te autoengaña la Play es una mierda los que juegan la Play son piperos masónicos eres un gallego de mierda y lo insultas la realidad es que tú estás ardido y estás perdiendo en escribir aquí un comentario que encima has editado que has tardado más de media hora en escribir y yo ahora me estoy riendo de ti y estoy ganando dinero con el vídeo que estoy haciendo pues ya sabes lo que hay ardido nos vemos